Desde que empecé mis primeras pruebas en astrofotografía de paisaje, para aprender los parámetros y características de manejo de la DSLR, he estado con el mismo trípode. Se trataba de un trípode genérico comprado en Amazon por unos 40 euros. Y hasta ahora ha cumplido en cierta medida lo que se le ha pedido. Pero cuando vamos avanzando en esto de la astrofotografía nos damos cuenta que la montura, o la base, es un aspecto muy importante el cual no debemos banalizar. Pues para astrofotografía de paisaje nuestra base es nuestro trípode. O bien si contamos con una Star Tracker, esta puede ser de muy buena calidad. Pero su base y lo que le dará la consistencia y la estabilidad necesarias para sacar el máximo rendimiento es un buen trípode. Además, si queremos hacer observación astronómica con binoculares, al tener que estar en contacto con estos, aunque sea muy levemente, si no tenemos un buen trípode robusto que nos dé esa estabilidad, la observación se puede volver en algo desesperante. Así que de la mano de los amigos de KF Concept hoy os traigo mi nuevo trípode y nuevo salto de calidad tanto para astrofotografía como para observación astronómica con prismáticos. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. 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 Este trípode viene con una bolsa de transporte, dentro de la cual encontraremos una asa para colgar en el hombro. El trípode mide 41 cm plegado y tiene una altura máxima de 160 cm desplegado. Las patas del trípode están compuestas por 4 secciones en fibra de carbono. Se ajustan muy fácil y rápido mediante palancas a presión y su peso es de solo 1,3 kg. Y en la columna central nos da más versatilidad al poder regularse para adaptarnos mejor a la altura que necesitemos. Se puede convertir en un monopié desenroscando la pata que viene con un agarre de espuma. ¡Gracias! Su cabezal tiene distintas características. Empezando por la parte superior, vemos la fijación a la cámara con la rosca fotográfica, la cual podemos dejar en nuestra cámara montada. La parte de la fijación viene con un sistema de apriete manual, un sistema de seguro para que no se nos caiga la pieza con la cámara en caso de inclinación y una burbuja de nivelación. Debajo de esta parte tenemos un cabezal de bola que nos permite una gran variedad de ángulos en los cuales poner nuestra cámara según lo que deseemos. Y debajo de esta parte tenemos una rotación graduada de 360 grados para poder realizar panorámicas de una forma sencilla, pudiendo girar la cámara de una manera precisa en un mismo plano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este trípode nos permite la posibilidad de poner la cámara invertida para poder realizar tomas macro más cerca del objetivo. Podemos utilizar el gancho que lleva en la parte baja central para colgar una bolsa o nuestra mochila. Cosa que aún le dará más estabilidad. Mientras que mi anterior trípode tenía una capacidad máxima de soporte de 4 kilos, en este KF Concept consigo más del doble, siendo ahora la capacidad máxima de hasta 10 kilos. Pudiendo soportar sin problemas una Star Adventurer con sus 1,2 kilos, más la cámara y objetivo o incluso un pequeño telescopio. Vista sus características principales, me gusta probar el material cuando realizo algún tipo de unboxing o presentación de producto. Porque a veces una cosa es lo que pones sobre el papel y otra es lo que te encuentras en la práctica sobre el terreno. Así que si me acompañáis vamos a probar qué tal su estabilidad en observación con binoculares y haciendo una pequeña sesión de astrofotografía con cámara reflex y objetivo. Así que vamos a por ello. Para la prueba con binoculares he utilizado mis nuevos Sky Master 12x60. No son los más grandes ni más pesados, pero nos servirán para hacernos una idea. Es importante para usar binoculares con trípode disponer de la pieza de soporte que habitualmente no viene incluida. Aprovechándonos de un soporte para smartphone, incluso intentamos hacer alguna foto con los binoculares. Sinceramente esta imagen no hace justicia lo bien que se llega a ver la luna con estos binoculares. Aportando un efecto 3D y mostrando muchos más detalles de los que se puede apreciar en el smartphone. De si recomendaría unos binoculares para iniciarnos en la afición de la astronomía y más características de estos pigmáticos es algo que trataremos en otro vídeo. También probamos el trípode en una pequeña y rápida sesión de astrofotografía. Para astrofotografía normalmente no necesitaremos trípodes muy altos. Al contrario, normalmente intentaremos ponerlo lo más bajo posible. Y una vez más nos mostró su robustez y estabilidad. Tras estos días de prueba con este trípode, puedo decir que es una gran elección si queremos mejorar nuestro equipo aportándole un plus de ligereza y a la vez estabilidad. O si vamos a empezar y nos lo podemos permitir, con él iremos sobre seguro y será un componente del que ya no tendremos que preocuparnos. Me quedo más que tranquilo recomendándolo. Y para mí, eso es primordial. Pues sabéis que nunca recomendaría nada en lo que no creyera realmente. Tenéis el enlace a este trípode en la descripción del vídeo. En la página web de KFCONCEPT podéis encontrar diferentes modelos con distintas medidas que quizás se adapten mejor a vuestras necesidades. O en aluminio en lugar de fibra de carbono a un precio más reducido, sin escatimar en robustez y estabilidad. Pero el que os he traído hoy, creo que para lo que voy a utilizarlo principalmente como es astrofotografía de paisaje y observación con binoculares estando sentado, tiene las medidas apropiadas. Y el plus de ligereza que le aporta la fibra de carbono irá genial para esas sesiones donde tengamos que desplazarnos a pie. Y antes de finalizar, como no, quiero dar las gracias a KFCONCEPT por colaborar en este vídeo. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.